Mi amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Encontraron algo? ¿Qué es eso? Un perro muerto. Retírenlo, por favor. Con cuidado. Los perros siguen olfateando. Hay que escarbar aquí. No. No. No, 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 mi chiquita. Ay, no, amor. Ay, ¿por qué? Mi amor, ¿por qué así? Ay, no, amor. Ay, no, amor. No, no. No, no. Voy a interrogarlo. ¿Quién es? ¿Por qué su perro Juanito fue encontrado encima donde fue enterrada la niña? No lo sé, oficial. Juanito desapareció del campamento igual que esa niña, se lo juro. ¿Por qué no lo reportó como desaparecido? No le di importancia. Estábamos ocupados buscando a la niña y no quise molestarlos con el asunto del Juanito. Él era un perro mestizo. Lo rescaté y pensé que había regresado a las calles y por eso había huido. Se lo juro, oficial. Queda usted detenido como principal sospechoso hasta que se esclarezca el homicidio de la niña. Le juro que yo no le hice nada a esa pequeña oficial. Se lo juro. Agente. ¿Son los resultados de la autopsia? Así es. Retírate, por favor. Señores, ya tengo los resultados de la autopsia de Ámbar. Y lo que arroja le da un giro inesperado al homicidio. Su hija no presenta señales de abuso sexual. Lo que nos hace pensar más que fue un crimen de odio. Presenta golpes severos. No presenta rasgos de defensa. Su hija fue sometida. Eso quiere decir que la torturaron. La torturaron. ¿Y el dueño del perro? El conserje. Él es el culpable. Todavía no sabemos. También tengo que volver a interrogar a la directora de la escuela y las maestras que estaban presentes en el campamento ese día. Mi niña. Mi niña. ¿Por qué ti? ¿Por qué chico sobre eres una niña? Vergencita de Guadalupe, madre de misericordia. Ayúdanos, ayúdanos a descubrir que él le hizo esto a mi niña ¿Por qué lo asesinaron con tanta hazaña? Ilumíname, madre mía, para que su crimen no quede impune. Madre mía, ruegas para que Dios Todopoderoso interese a Él lo recibe en su gloria, madre mía, te lo pido por favor. No, 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 no. Si, son gato, madre. Ayúdanos, ayúdanos. Fue virtud. Dónde era Summer Lot. Muchas gracias, agente. Más tarde paso a la alcaldía para leer las declaraciones de las demás maestras y la directora. Sí. Sí, muchas gracias. ¿Qué es eso? Basura. Cosas que ya no tienen mi recámara. Estas son cosas de mi hija. ¿Por qué dices que son basura? Porque ella ya está muerta y ya nadie les va a culpar. No tienes ningún derecho a tirarlas. Yo lo único que quería es ya no recordar nada de Amar y nada de lo que pasó. Ya no quiero recordar nada. ¿Qué es lo que no quieres recordar? Contéstame. ¿Qué es lo que no quieres recordar? ¡Déjame a mano en paz! Por tu culpa y por la de Amar está así. Mi hija y yo no les hicimos nada. Si tú y la tonta de Amar no hubieran aparecido, mi papá, Lía y yo seríamos una familia feliz. Ya, ya, por favor. Ya no puedo más. ¡Ya no puedo! Espero que tú y el bastardo que estás esperando también se mueran pronto. Quiero preguntarle. ¿Usted veía algo raro entre Amar y sus hermanastros? Bueno, Ricardo cambió desde la muerte de su madre. Le afectó mucho y nunca hizo terapia. Desde entonces se volvió antisocial y un poco agresivo. Con la única persona con la que lo veía ser amable era con su hermana. Mi Amar tampoco nunca le cayó bien. Por más que lo intentó, nunca se dio. Es bien portado mi Juanito, ¿no crees? No, lo que creo es que ese perro no debería estar aquí. Perro pulgoso. A Ricardo le molestan las personas y toda clase de seres vivos. A mí me tocó verlo despreciar a Juanito. ¿El perro del conserje? Él mismo. Ricardo es un niño al que le cuesta mucho empatizar. Y su hermana vive sometida a él. Por favor, Ricky, déjame ir. Yo no quiero estar aquí. ¿Pero por qué no quieres estar aquí? Nosotros queremos jugar contigo. Somos niños. Es divertido jugar al secuestro y que tú seas la víctima. No, yo sé que sí. Ustedes le dijeron a Ámbar. Yo sé lo que hicieron. ¡No, no! ¡Déjenme! ¡Que se me maten! ¡No! Yo los vi. ¿Qué es lo que viste? Nosotros no hicimos nada. Claro que sí. Ustedes la mataron. ¡Cállate, retrasado! Te voy a enseñar que no debes hablar. Ayúdame a amarrar, Lulia. No. No. Yo ya no quiero, Ricky. No quiero volver a jugar el secuestro. Tienes que hacerlo, tonta. Es por nuestro bien. ¡No quiero! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ricardo y ella me quieren matar! ¿Cómo que te quieren matar? ¡Me quieren matar como lo hicieron con su hermanastra! ¡Ellos mataron a Ámbar! ¿Cómo que la mataron? ¿Qué? ¡Sí! ¡Yo los vi! ¡Ellos la mataron! Nosotros solo estábamos jugando. Jugando. Torturar, lastimar, eso no es un juego. Lo que tú hiciste y lo que tú hiciste, eso es un crimen. Sí, sí lo sé. Ricardo me dijo que nos desearíamos de Ámbar y de su mamá para que se fueran de la casa. Cállate, tonta. Ya no quiero callarme. ¡No quiero! Solo íbamos a jurar el secuestro y Ámbar iba a ser la víctima. Pero después Ricardo empezó a golpearla y yo también. Y cuando nos dimos cuenta, Ámbar ya no respiraba. Por eso maté al perro mugroso ese. Para que el olor confundiera y no pudieran encontrarla. Te voy a decir un secreto. Yo siempre he odiado a Ámbar y a Andrea. Esas malditas querían destruir a nuestra familia. En especial a Andrea. Ella quería ocupar el lugar de mi mamá y... Por eso maté a esa chillona. No, no puede ser. Amor, Andrea. Por favor. Tienes que ayudar a mis hijos. Son unos niños. No sabían lo que sea. Por favor. Por favor. Te lo suplico. Por favor. Habiendo desahogado las pruebas sobre el homicidio de la menor Ámbar Olivas, llegamos a la conclusión de que el menor Ricardo Monzones Pérez padece de trastorno disocial. Por tal motivo, y por ser un menor de 10 años, es inimputable. Pero, será internado en un centro psiquiátrico para que reciba la atención necesaria. Asimismo, la menor Lía Monzones Pérez es encontrada culpable. Y siendo una menor de 9 años, también es inimputable. Teniendo una sanción de libertad asistida hasta que cumpla la mayoría de edad. Yo no quería hacerlo. No quería. Tranquila, amor. La guarda y custodia de ambos menores quedará a manos del Estado. Y el señor Hugo Monzones Rosas tendrá que pagar la reparación del daño por dicho acto. Este caso ha concluido. Buenas tardes. ¿Qué pasó? No, no me voy a... Tranquila, tranquila. Tranquila, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, amor. ¡Papá! Tranquilo. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Ya, ya. ¿Viste lo que le hiciste a mis hijos? Son unos niños. Te pedí. Te expliqué que los ayudaran. Son unos niños, pero son unos asesinos. Y eso nadie lo va a cambiar. Entiendo que los defiendas. Entiendo que los quieras proteger, pero yo también soy mamá y ellos me arrancaron a mi hija. Sé que el hijo que llevo en el vientre es tuyo, pero le voy a pedir a un juez la guardia y custodia completa. No te quiero cerca de nosotros. ¡No te quiero ver nunca más! Mi niña, no sé si se te hizo justicia. Ricardo y Lía no pagarán con la cárcel lo que hicieran. Lo que sí sé es que se supo la verdad. tu muerte no quedó impune. Fuiste un regalo del cielo. Mi piedrita de amor. Mi ámbar. Mi ámbar. Sigue brillando en el cielo. Gracias. Gracias por llenar de felicidad todo con tu presencia. siempre vas a estar en mi corazón. y en mi mente. Y en mi mente. Aunque resulte extraño, algunos niños muestran actitudes de antipatía y odio que los padres no debemos minimizar, justificar y mucho menos pasar por alto. Es importante atender los acontecimientos que viven nuestros niños para así ayudarlos a canalizar sus emociones. y en caso de que exista una enfermedad o un trastorno mental, apoyarlos antes de que sea demasiado tarde. Es importante acompañarlos en el mejor camino y hacerles ver que los actos violentos, agresivos, ofensivos y denigrantes no son un juego de niños. y y y Gracias por ver el video.